¡Hola bandita! Les doy la bienvenida a Gol México. Comienza el camino rumbo a la Copa América 2024. Los cuatro grupos quedaron definidos y la selección mexicana ya conoce a sus rivales para la fase de grupos. Este jueves 7 de diciembre se llevó a cabo el sorteo y el tricolor enfrentará a Ecuador, Venezuela y Jamaica en este importante torneo, en su camino rumbo al Mundial 2026. La selección mexicana selló su boleto a la Copa América 2024 el pasado de noviembre, cuando derrotó a Honduras en los cuartos de final de vuelta de la CONCACAF Nations League, con lo que consiguió su boleto directo y quedó como cabeza de serie tras ganar la Copa Oro 2023. Y la prensa sudamericana ya está hablando de esto. Donde menosprecian a México, donde lo llaman equipo con fútbol de los cavernícolas, así que escuchemos. Se sortió la Copa América y adivinen qué. Al que quisieron beneficiarle, poniéndole como cabeza de serie, siendo una pésima selección como lo es México, les tocó los dos equipos más desarrollados fútbol actualmente en Sudamérica. Les tocó Venezuela y Ecuador. Van a hacer un papelón los mexicanos en la Copa América, que se organiza en Estados Unidos con mucha presencia de público mexicano. No es la culpa de ustedes que tengan un fútbol tan primitivo, tan malo, que en esta Copa América 2024 les van a eliminar Ecuador y Venezuela. Porque realmente, cuando México se enfrenta a selecciones de Sudamérica, les tiembla. Acostumbrado a jugar con Cuba, con Haití, con El Salvador, con selecciones poco trascendentales sin fútbol como Belice, ahora les toca las dos selecciones que mejor resultados están sacando en el fútbol sudamericano. Porque Brasil, Argentina, Uruguay, siempre estarán arriba. Esta Venezuela es opresiva en las eliminatorias. Este Ecuador es opresiva en las eliminatorias porque partimos con tres puntos menos. Y se enfrentarán a México. Oiga, pana, son salados de ustedes los mexicanos, ¿verdad? Realmente. Ustedes querían que les toque un Paraguay, un Chile, que vienen a menos. Y una selección de la CONCACAF, sea Canadá, sea Costa Rica, una de ellas. Pero les tocó dos selecciones sudamericanas que vienen en una trepada increíble. Ni por más que son casi locales, en Estados Unidos van a clasificar. Porque su fútbol es malo, malo, malo. Un fútbol mediocre. Que poco a poco el mundo se va dando cuenta, ¿no? Porque cada vez es el mundo más global. Antes, sin internet nos vendían que México era una potencia futbolística. Nos decían que su liga es top 10 a nivel mundial. Pero ahora, la realidad. Vemos que a duras penas México es top 25 a nivel mundial. Y se va a enfrentar ante nosotros de Ecuador y ante Venezuela. ¿Qué van a hacer? Sigan participando. Van a seguir participando porque no tienen con qué ganar a estas dos selecciones. Nuestras selecciones potentes, rápidas, veloces y sobre todo con mucho dinamismo. La Copa América 2024 se celebrará en Estados Unidos y contará con la participación de 16 selecciones. Las 10 de la Conmebol y 6 de la CONCACAF, incluyendo el equipo mexicano. La clasificación se aseguró recientemente con la victoria sobre Honduras en la Liga de Naciones. Bueno chicos, ¿qué opinan ustedes? Recuerden a suscribirse.